Hoy vamos a hablar acerca de la Gcam 8.8 y lo voy a probar en todos estos dispositivos y quiero ver si uno de estos es tuyo para que veas si es que realmente funciona y si es superior o no a la Gcam 8.7 Así que si quieres saber que tal va en estos teléfonos no te muevas que empezamos rápidamente con este video Iniciamos rápidamente con este video Como ustedes pueden ver aquí estoy con 2, 4, 6 dispositivos celulares y vamos a hacer la prueba de esta Gcam 8.8 que acaba de salir Como ya es costumbre en este canal sale una Gcam y lo probamos en muchos dispositivos juntamente con ustedes Así que vamos a empezar de una vez con el primero Ya lo he instalado en todos los dispositivos Aún no los he probado yo antes así que voy a tener una reacción prácticamente en directo con ustedes Así que vamos a abrir la Gcam 8.8 Y ahí como puedes ver ya abrió, acaba de abrir la Gcam Y está funcionando bastante bien en este dispositivo Aquí ustedes pueden ver estoy utilizando el Redmi Note 8 La versión más antigua creo que es del 2019 Y como ustedes pueden ver está funcionando bastante bien Vamos a ver el zoom está funcionando bastante bien Como ustedes pueden ver está hasta un acercamiento de 8x y 1x Desafortunadamente no me permite utilizar la cámara gran angular De todas maneras siento que está funcionando bastante fluido Hago doble tap, acerca, doble tap, aleja con bastante fluidez Y voy a hacer una fotografía, también está haciendo fotografías bastante rápido Voy a traer por aquí el dibujito, el Funko de Xiaomi y le voy a hacer una foto Y aquí ustedes lo pueden ver está una foto bastante bien De todas maneras yo lo he movido un poco voy a tratar de hacer una foto mejor Y ahora sí vamos a ingresar a la foto y ahí está Creo que la calidad es bastante buena La previsualización veía un poco más oscuro Sin embargo ha hecho una mejor foto Ahí está, está funcionando bien en el Redmi Note 8 Vamos a hacer la prueba de video si es que graba bien Recuerden que el procesador de este video es el Snapdragon 665 Si tienen un dispositivo con este tipo de procesador Parece que va a funcionar bastante bien Ahí estoy haciendo una prueba de video Vamos a esperar que guarde bien Una vez que ha guardado vamos a ingresar al video Todavía no ha guardado parece O es que no me ha guardado el video Así que vamos a ingresar aquí al video Y vamos a darle play Y ahí ustedes pueden ver Voy a bajar todo el volumen Ha grabado bastante bien con una claridad de luz bastante buena Siento que está funcionando bien en el Redmi Note 8 Así que vamos a salir rápidamente y vamos a probarlo en otro Redmi Note 8 pasó la prueba Vamos a bajar los dispositivos Y ahora vamos a probar en el Poco X3 NFC La versión que tengo aquí es la versión NFC Así que aquí ya lo tengo la Gcam 8.8 Y vamos a hacer la prueba rápidamente Ingresamos a la cámara Como les dije no les he probado todavía Solamente los he instalado La reacción va a ser juntamente con ustedes Y ahí está funcionando Creo que bien también el zoom Está siendo bastante fluido No tengo ningún problema Y el Poco X3 NFC tiene el procesador Snapdragon 732G Así que ahí ustedes lo pueden ver Está funcionando bastante bien En este caso vamos a hacer el aumento Me da un aumento de 10x En el Redmi Note 8 solamente me da un aumento de 8x Sin embargo en este teléfono me da un aumento mayor Vamos a hacer una foto Y como pueden ver aquí requiere algunos permisos Bueno en este caso me está pidiendo la app de fotos Así que vamos a descargar rápidamente la app de fotos Ya que no me permite abrir al parecer con la galería Y muy bien ya descargó la app de fotos que me pedía Y ahí ustedes lo pueden ver Permisos, le doy en aceptar Y aquí es la foto Esta foto ha salido un poco movida Como la primera en el Redmi Note 8 Vamos a poner un poco mejor el dispositivo Y hacer la foto juntamente con ustedes Ahí ustedes pueden ver Y ahora si el resultado es superior Ya se ve más detalle en la foto Siento que es una foto bastante decente De todas maneras me gustó un poco más la foto Aquí con el Redmi Note 8 A pesar de ello siento que este dispositivo Hace muy buenas fotografías El Poco X3 NFC Y ahora vamos a hacer rápidamente la prueba del video Aquí está la prueba del video Al parecer esta versión de la Gcam Está funcionando bastante bien Con los teléfonos de Snapdragon Como suele ser algo común en las Gcam Teléfonos que tienen procesadores Snapdragon Funciona bastante bien Sin embargo con los teléfonos que tienen procesador MediaTek O incluso los procesadores de Samsung Ahí no funciona tan bien Como ustedes pueden ver La grabación está bastante decente Bastante bien No hay ningún problema Lo que si no hay es estabilidad Eso ya depende del sensor de cámara Que tienen sus teléfonos Está funcionando bien No se cuelga No se lajea No hace paros de la nada De repente está funcionando perfectamente Vamos a ir ahora a un teléfono de Honor Aquí ustedes van a ver Estoy con el Honor 50 Este teléfono de Honor Tiene el procesador Snapdragon 778G 5G Así que vamos a tener aquí la Gcam Como ustedes pueden ver 8.8 Le damos en aceptar Ahora vamos a hacer las pruebas Wow Aquí si se ve bastante bien Bastante superior Este teléfono tiene un mejor sensor de cámara Vamos a hacer el aumento Me da un aumento de hasta 8X No lo puedo creer En el teléfono de Poco Me da un aumento hasta de 10X Sin embargo aquí Como ustedes lo pueden ver Aquí solamente es 8X De todas maneras La calidad de foto Me imagino que va a ser superior A ver Un aumento 2.1X Hacemos la foto Y vamos a ir a ver los resultados Vamos a darle permiso Para ingresar a la aplicación de galería Y ahí está la foto Se ve un poco oscura En la previsualización Se veía un tanto mejor Sin embargo acá se ve Un poco más oscura Recuerden el procesador Snapdragon 778G 5G Ahí está Vamos a hacer otra foto Vamos a hacer una foto al revés De esta manera Y tap Listo Vamos a ver ahora si los resultados Y ahí está De todas maneras Siento que sale un poco oscuro La calidad está bastante bien Sin embargo el resultado Me parece muy oscuro A lo que se veía En la previsualización Me pasó algo distinto Con el Redmi Note 8 En la previsualización Se veía oscuro Sin embargo en el resultado Me dio un resultado más claro Sin perder detalle Muy bien Vamos a hacer la prueba de video Rápidamente chicos Y está grabando Bastante bien No hay paros No se detiene de la nada Está completamente bien Y ahora si vamos a ver Los resultados Y como ustedes pueden ver También se ve Bastante bien No se detiene la cámara Está funcionando Bastante bien Realmente siento que Está mucho más estable De la versión Gcam 8.7 En esa versión Si teníamos Bastante problemas Sin embargo acá En los teléfonos Que estoy probando Está bastante bien Vamos al Redmi Note 11 Pro Versión 4G Este teléfono Tiene un procesador De Mediatek Tiene el Helio G96 Vamos a ver Si es que funciona bien En este procesador Helio G96 Vamos a ingresar Rápidamente a la Gcam Aquí yo tengo la Gcam Ustedes pueden ver Y vamos a ingresar A la Gcam Aquí yo tengo la Gcam Vamos a ingresar rápidamente Como ustedes pueden ver Estamos abriendo Recientemente la Gcam Juntamente con ustedes Prueba de Zoom Recuerden que Con los procesadores De Mediatek Por lo general Esta Gcam No se lleva tan bien Sin embargo Vamos a hacer la prueba Me da más Que en el teléfono de Honor Honor me daba solamente Hasta 8x Siento que se ve Bastante bien Vamos a hacer la prueba Con una foto Vamos a tomar una foto Y listo Hacemos la foto Y vamos a ver Los resultados Hasta ahora No se cuelga chicos A pesar que tengo Un procesador de Mediatek Y esta es la versión De la Gcam 8.8 Helio G96 Así que si tienes Este procesador Al parecer La Gcam Está funcionando Bastante bien Ahí tú puedes ver No se detiene No se para No hay ningún problema Puedo hacer zoom Puedo retroceder El zoom Y no se cuelga La cámara Está relativamente Fluida No hay ningún problema A ver Vamos a hacer una prueba Con modo retrato Vamos a poner El modo retrato Al muñequito De Xiaomi Vamos a ver Si ha sonreído A la cámara Ingresamos a ver Los resultados Y ahí ustedes Pueden ver Se ve bastante bien De todas maneras La iluminación No me está jugando Bien en estos momentos Pero pueden ver Que el desenfoque En la parte de atrás Va bastante bien Me gusta el resultado Recuerden que estoy Con el Redmi Note 11 Pro Versión 4G Que me tiene Un procesador De Mediatek Y a pesar de ello Está funcionando Bastante bien La Gcam Recuerden Gcam 8.8 Ha mejorado En lo que estoy probando Ahora Va mucho mejor Que la Gcam 8.7 Vamos a hacer La prueba de video Rápidamente Para no alargar Este video No se detiene Chicos Como ustedes pueden ver No se está deteniendo No hay detenciones forzosas No me está Botando de la aplicación Está yendo bastante bien Detenemos el video Y vamos a ver Si es que realmente Ha grabado o no Oh Me salió una pantalla oscura Hacemos play De todas maneras Ahí ustedes pueden ver El resultado Ahí está la grabación No ha habido ningún problema La estabilización Ya depende un tanto Del sensor Así que no hay ningún problema Con el Redmi Note 11 Pro Versión 4G La Gcam 8.8 Ha pasado la prueba Ya tenemos Cuatro dispositivos Que ha pasado la prueba Nos falta solamente dos Vamos ahora Con el Xiaomi 11T La versión normal No es la versión Pro Aquí yo tengo La Gcam 8.8 Vamos a abrirlo rápidamente Este dispositivo Tiene el procesador De Mediatek El Dimensity 1200 Vamos a ver Si es que lo abre O es que el Helio G96 Será superior Como ustedes pueden ver Aquí ya estamos viendo Un poquito de lag De todas maneras Es bastante aceptable La Gcam Como ustedes pueden ver No me bota No me detiene La cámara Está funcionando Yo creo que bastante bien Ahí tengo un acercamiento De hasta 10X Y ahí está La cámara principal Y 10X Se ve bastante decente En 10X Pero también depende mucho Del sensor del teléfono Prueba de foto Aceptamos los permisos Prueba de foto Prueba de foto Y prueba de foto Y está dando resultados Que ustedes pueden ver Por aquí Depende si es que Nos sale movido Depende de nosotros Pero ahí ustedes pueden ver Esta foto no me sale tan movida Y ahí está bastante bien Una muy buena calidad No se detiene la cámara No se detiene la aplicación No me bota fuera de la aplicación Siento que está funcionando Bastante bien Prueba de video Y ahí está La prueba del video Creo que también va a ser Bastante aceptable Recuerden Procesador de MediaTek Dimensity 1200 Está bastante bien chicos También ha pasado la prueba Con el Dimensity 1200 Procesador de MediaTek Parece que ahora Ha mejorado bastante Y ahora vamos a hacer la prueba Con el Xiaomi 12T Pro Mi teléfono personal Así que vamos a abrir Rápidamente el teléfono Vamos a deslizarnos Aquí tengo la Gcam 8.8 Vamos a abrirlo Juntamente con ustedes Aquí me pide los permisos Y estoy seguro Que va a funcionar Bastante bien Como ustedes pueden ver Allí me da permisos Para Oh se detuvo Se detuvo Se detuvo la aplicación Ustedes pueden ver Con el Procesador Snapdragon 8 Más generación 1 Se ha detenido Chicos Cuando ingresé Ustedes pueden ver Me acaba de sacar Nuevamente de la aplicación Así que vamos a hacer La prueba nuevamente Vamos a ingresar Aquí a la Gcam Y vamos a hacer Una foto Así que hacemos Una foto por aquí Vamos a ingresar A la galería Oh Como ustedes pueden ver Con un procesador Más avanzado Con un procesador Más potente No está funcionando bien Así que si tienes Un Xiaomi 12T Pro O tienes algún teléfono Con procesador Snapdragon 8 Más generación 1 Al parecer La Gcam 8.8 No está siendo Muy compatible Pensé que en este dispositivo Iba a funcionar mejor Pero ustedes están viendo Mi reacción Prácticamente en directo No está funcionando bien ¿Qué tal si es que voy A la prueba de video E intento grabar un video? Ha bajado un poco la calidad Y me saca nuevamente De la aplicación Así que tenemos 5 contra 1 En 5 dispositivos Está funcionando Bastante bien Sin embargo En el Xiaomi 12T Pro Snapdragon 8 Más generación 1 No está funcionando Y antes de terminar el video Si quieres saber Cómo tener la Gcam 8.8 En tu teléfono Porque estoy seguro Que tienes uno de estos Si quieres probarlo Vamos a ir al link Que les voy a dejar aquí Abajo en la descripción Del video Va a ser un link Y van a ingresar A una página Así como esta MGC 8.8 Fer Zavala Lo único que tienen que hacer Es deslizar hasta donde dice Descargar archivo Espera unos 5 segundos Y le dan en Download File Sale pantallita blanca Van hacia atrás Ingresamos nuevamente Y ahora sí Esta no es la aplicación Que queremos Ya que se llama Jugador versión 5 Le damos en cancelar La que nosotros queremos Descargar es esta MGC Fer Zavala 8.8 por cierto Y le damos en Start Download Fácilmente Pantalla blanca Le damos hacia atrás Hacemos tap nuevamente Si nos sale pantalla blanca Hacemos hacia atrás Recuerden Sale pantalla blanca Hacen tap hacia atrás Y le damos ahora En empezar descarga De esa manera Va a empezar A descargar el archivo Aquí nosotros podemos Comprobar Que es la aplicación Que estamos descargando La aplicación Es de 400 MB Así que solamente Tenemos que esperar Y luego le vamos a dar En instalar Y como pueden ver Ya descargó el archivo Así que lo único Que vamos a hacer Es instalarlo Directamente desde aquí Yo lo voy a hacer Juntamente con ustedes Para descargar el archivo Ha sido necesario Venir hasta aquí A la carpeta De descargas Así que ahí va a estar Le voy a dar en actualizar Porque yo ya lo tengo Instalada la aplicación Pero de todas maneras Lo voy a instalar Juntamente con ustedes Ahí como pueden ver Se está instalando Y ahora ya me sale abrir Y aquí está escaneando Para ver si es que tiene virus Y ahí ustedes pueden ver Por ustedes mismos Que esta aplicación Realmente no tiene virus Ya me sale en la opción De abrir Le doy tap aquí en abrir Y ya está Ya tengo la Gcam Que en este teléfono No está funcionando Cuando hago una fotografía Que es lo que hace La aplicación Me está Como ustedes pueden ver Me está botando Así que En el Xiaomi 12T Pro No está funcionando Y si te gustó este video No olvides darle manito arriba Acabamos de ver Que tal funcionan Todos estos teléfonos Personalmente siento Que si hay una Mejor estabilidad En esta Gcam 8.8 Sobre todo en los teléfonos Que he probado E incluso en los procesadores De Mediatek En todos los que lo he probado Funciona bastante bien Sin embargo Esto no es una regla Para todos Pruébalo en el tuyo Y dime que tal te va Recuerda que te he dejado El link aquí abajo En la descripción Suscribirte no te cuesta nada Pero me ayuda mucho Nos vemos en la próxima Recuerda Soy Fer Zavala Chao chao